Con sus orígenes en la Feria La Torre y con más de 44 años de actividad comercial, la Feria Dijo Oriente, ubicada en el corazón del barrio Pueblo Nuevo, en la Torre con Gerardo Gallo, aparece como un centro comercial desconocido para la mayoría de los hiquiqueños. Sin embargo, luego de algunos altibajos, se está recuperando comercialmente, especialmente por la llegada de edificios de departamentos a la zona, manteniendo su clientela local. Acá se encuentra de todo. Acá estamos abasteciendo al sector de Pueblo Nuevo. Ahora que llegaron los edificios, estamos un poquito mejor. Y hemos esperado mucho tiempo para que la municipalidad lo dé un porvenir, una manito, como se dice, para nuestra construcción. Pero ahí estamos. Nunca lo ha ayudado, nunca se pronunció. Todos los alcaldes han estado. La sociedad anónima de la Feria tiene 77 socios y son propietarios de sus locales. Pero nunca han tenido apoyo, pese a las visitas de parlamentarios para modernizarse. Ahora estamos luchando recién, contratando a un arquitecto para que lo hagan los planos, porque ya a la gente nueva no le quieren dar patentes. Para allá. En estos tiempos, el gobierno, la Junta Militar, dio una ley que todos los locatarios de ferias y mercados de todo Chile se les vendieron para salvar la fuente de trabajo. Eso es. Nosotros estamos acá, de ese tiempo acá. La Feria de Dios Oriente tiene de todo, excepto venta de pescados. Ha estado lento, sí, pero hay gente y es igual que se mueve. ¿Cuál es la época más movida, vaya a decir, que ustedes tienen? 18 de diciembre. Y para las fiestas, para todas las fiestas hay más movida. ¿Y los precios cómo andan acá en relación, por ejemplo, al terminal o al mercado? Mira, entre el terminal y acá son casi iguales, casi igual. Diferencia de 100 pesos, 50 pesos, pero casi iguales los precios. Mira, 40 años y aquí viene harta gente. Tenemos los departamentos, tenemos harta gente que viene de distintas partes. Así que viene gente. Nos trabajamos por temporada y depende, para el 18, para el 21, para Navidad, para Halloween. La tirana. La tirana, en la cámara. Ahí, ya, ya. Y después tenemos todo y después en la semana, o sea, durante el resto del tiempo, tenemos de todo. Se trabaja más con los colegios, ya, los colegios que están cerca por el sector, mandan a los apoderados las actividades que tienen, por ejemplo, los bailes, puede ser también los bailes religiosos que en temporada también existen, ¿no? El baile de la tirana, de San Lorenzo, todas esas cosas lo hacemos aquí. También el arreglo de prendas, de vestir. Al otro lado están los clientes, de muchos años. Acá compro acá en la Patricia, después hay la modista de, también se llama Patty, me gustan las Patty. Bueno, a mí me gusta compartir de la María también la otra esquina. Así que con varias, pues tengo bastante amistad con la casa de las ferias. Me conocen a mí. ¿Desde cuándo que compra usted aquí? ¡Uh! Yo compro, a ver, yo llegué del 60, pero empecé a comprar del 70, del año 70. Los precios están buenos porque, ¿cuánto se llama? Hice yo una diferencia una vez entre la feria, otra feria y esta, me quedé aquí. Los precios son, en algunos son variables, pero por lo general son buenos. Buenos precios, una ubicación central, invitan a los cicliqueños a acercarse. Las ofertas incluyen queques y empanadas los fines de semana, y ahora, vestuario para un buen 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!